Dice, ¿qué fuerza constante hay que ejercer sobre un adulto de 60 kilogramos de masa? Tenemos un chico de 60 kilogramos, que corre a 18 kilómetros hora para conseguir que describe una circunferencia de radio 2 metros. Entonces paso la velocidad metros por segundo 1.000 metros por 1 hora, son 3.600 segundos y eso da 5 sin rima. Para que describe una circunferencia de radio 2 metros. Para aplicar el conocimiento que tú tienes de la fuerza centrípeta, que es la fuerza que hace cargo de una curva. Si un cose va recto, tú para que de una curva tienes que tirar de él para acá. Entonces el cose, con la velocidad que lleva y la aceleración centrípeta o normal que lleva, hace así. Entonces te está diciendo cómo lo tienes que empujar. ¿Qué fuerza te hace sobre el cose? Porque cuando tú doblas la rueda, la rueda soca contra el suelo y la empuja por el otro lado. ¿Vale? Entonces aquí, el shabat hay que empujarla. El shabat recto y tú lo tienes que ir empujando así, para llevarte lo que es de la curva. La fuerza sería la masa del shabat, por la velocidad que lleva al cuadrado, partido el radio. 750 N, así de fácil. La fuerza centrípeta es la fuerza que hay que hacer para cargo de una curva. En cambio, la aceleración no hay masa, solo es la velocidad. ¿Cómo? La aceleración centrípeta. No hay masa, es aceleración nomás.